Hoy te quiero confesar Que mi vida no es igual Desde que te vi pasa algo en mi Y es que no puedo evitar que Me estoy enamorando cada día más de ti Dime que puedo hacer para volar contigo Y es que mi mundo es otro cuando estás cerca de mi No puedes entender Que estás en mi piel Enamorando de ti y yo no sé por qué Será por todo lo que eres y el aroma de tu piel A tus besos y caricias yo quiero ser de piel Aférrate a mí como la bella a la miel Que si quieres soy tu hombre y tú eres mi mujer Yo no soy lo que tú piensas, eso lo vas a ver Todo, todo va a cambiar y un fin vas a creer No te dejes llevar y solo déjate Me estoy enamorando cada día más de ti Dime que puedo hacer para volar contigo Y es que mi mundo es otro cuando estás cerca de mi No puedes entender Oh, que estás en mi piel Solo dame de tu piel solamente una mirada Sueño que seas mi mujer Pues de ti no faltará Y es que sin ti yo ya no puedo Lo que busco es calor Una sonrisa no es consuelo Quiero darte mi amor Y es que no puedo seguir Tú me haces feliz Con tan solo horas yo me siento vivir Y solo puedo tenerte en mis sueños aquí Lo que busco es estar toda mi vida junto a ti Hoy te quiero confesar Te quiero confesar Que mi vida no es igual Desde que te vi Pasa algo en mí Y es que no puedo evitar Que me estoy enamorando cada día más De ti Dime que puedo hacer Para volar contigo Y es que mi mundo es otro cuando estás cerca de mi No puedes entender Oh, que estás en mi piel Final y ya con tú Final y ya con tú Equipo más pesado, papá